El ministro de Telecomunicaciones expuso las cifras de atención a los ciudadanos en las plataformas digitales. Se registraron este fin de semana al numeral 171, 38.742 llamadas. Cerca de 19.000 llamadas sobre información y tratamiento de un posible virus en los ciudadanos ecuatorianos. Cuando los ciudadanos llaman les hacen consultas y se les realiza un triaje médico para valorar el estado de salud del paciente y tomar decisiones. Se han derivado a más de 10.000 citas médicas en los hospitales designados, en los 19 hospitales que fueron designados por el sistema de salud y se derivaron a estas consultas en telemedicina. 66 están siendo atendidos a través del proceso de telemedicina mediante los mismos médicos del Ministerio de Salud. Mientras mediante la página web www.citas.md.es hubo 50.335 registros por ahora, solo con el Ministerio de Salud en los próximos días se ampliará para el IES. Estamos a la espera de que el IES nos envíe dos procesos tecnológicos para poder incorporar. También se puso a disposición la herramienta del teletrabajo que se debe manejar bajo un acuerdo entre el trabajador y la empresa para que no pierdan sus días. Si es que se registra enfermo. Tiene que tomarse en cuenta las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o mayores de 50 años, mujeres que se encuentren en estado de lactancia y personas con capacidades especiales. Y en las escuelas lo mismo. La plataforma digital del Ministerio de Educación permitirá que los estudiantes que falten no se pierdan las clases. Puedan ellos bajar información que tenga relación con las unidades didácticas que incluyen tanto elementos conceptuales como actividades de evaluación. A nivel educativo hay comités de riesgos que ya se encuentran activados. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.